Muy buenos días de domingo, amigos. Continuamos con la operación bikini y hoy vamos a ver un plato. Vamos a ver un platazo. Bueno, vamos a ver una idea. Refrescante, sana, nutritiva. Con un producto que lo vas a flipar. Antes de empezar la receta de hoy, quisiera dar las gracias especialmente a los que nos habéis invitado a un café o a un té, porque a mí me gusta mucho el té también. Esta semana, y yo me lo tomo a tu salud, y te doy las gracias encarecidamente. Gracias a vosotros, seguimos adelante. Y dicho todo esto, vamos a hablar ya de nuestra receta. Os contaré un secreto. De vez en cuando me voy a la web de mi amigo Eduardo, de camposdelabuelo.com a ver qué nos ofrece la huerta, cuál es el mejor producto de temporada en cada momento. Tomates y arándanos. Y he dicho, guau, voy a pedir de las dos cosas porque se me ha ocurrido una idea. Llegó la caja antes de ayer con instrucciones. Mirad, aquí están los arándanos. Mirad qué pinta. Y aquí están los tomates. ¿Sabéis lo bueno de este producto? Que viene con instrucciones explícitas, porque el tomate llegó verde. Cuanto más días dejas pasar, mirad, yo los tengo en casa desde hace dos días, precisamente hoy, y se han ido poniendo rojitos en su punto. Si los dejo más tiempo, pues se irán poniendo más rojos. Y si quieres parar la maduración, pues yo te aconsejo que los metas en el frigorífico. Pero estos míos ya empiezan a estar muy ricos. Son tomates de huerta naturales que huelen a tomate, de eso que ya no se encuentra. Yo tengo problemas a veces para encontrar tomates como Dios manda. Están en su momento perfecto para preparar la receta de hoy. Estamos hablando de un tomate de calidad suprema. Estamos hablando de un producto ecológico. Mirad, los voy a poner aquí para que los veáis. Porque es que están para hacerles una foto. Aquí tengo ya todos los ingredientes que voy a necesitar. Mirad, los tomates, los arándanos y un poco de queso mozzarella. Y con tres ingredientes vamos a hacer esta super receta. Con tres ingredientes preparo una receta que los vecinos me piden todos la receta. ¿Cómo me lo pasó? A ver, dos tomates que estén bien maduros, bien buenos, bien apretados, estos dos. ¿Qué hay que hacer siempre que consumimos la fruta? Y no vamos a comer la piel. Porque el tomate es una fruta, ya lo sabías. Lo metemos en agua para lavarlo muy bien. Y también, como vamos a usar arándanos, pues voy a hacer lo mismo. Normalmente, y ya sabéis que siempre lo cuento, me gusta... ¡Uy, que viene empaquetado bien esto! ¡Jolín! Estos arándanos no se van a escapar, seguro. Vamos a poner a lavar los arándanos. Le voy a poner un paquetito, 175 gramos de arándanos. Los plásticos a reciclar, ya sabéis. Vamos a cortar el tomate. Este tomate, sabéis que a mí siempre me gusta pelar el tomate, pero este tomate tiene la piel tan fina que no hace falta pelarla, no molesta. Es una pasada. Le quitamos esa parte. Partimos el tomate por la mitad. Mirad, qué maravilla de tomate. Me lleva mi niñez, te lo juro. Con mi yayo tenía una huertecita de tomates y los tomates recién cogidos de la tomatera olían así, os lo aseguro. Y vamos a cortar gajos. Le vamos a dar un poco de oblicuo, así, al cuchillo. ¿Lo veis? Yendo hacia el centro, desde todos los ángulos. Muy sencillo. Así. Vamos a cortar el queso mozzarella, que como sabrás es un queso italiano. Y a mí todo lo italiano, como que tengo ahí una querencia por lo italiano, amigos griegos, italianos, sicilianos. Bueno, lo cortamos en gajos también, así. Lo tenemos todo cortado, gajitos. Y me voy a buscar un plato, porque lo vamos a colocar así de sencillo es. Vamos a colocar el tomate en el plato formando un abarico. Mirad, empezamos por la parte de fuera. Así de fácil. Y vamos a hacer un círculo. ¡Qué chulada! ¡Qué chulada! Madre mía, cómo estás de tomate. No sé yo si vamos a llegar al final. Colócalo bien, ¿vale? Porque siempre lo digo, la comida entra por el ojo. Y si tú haces esto con cariño, te va a quedar genial. Cuando tenemos cerrado el círculo de fuera, vamos a poner un círculo dentro. Mirad, qué hermosote que es. Lo ponemos aquí a lavar. Aquí me ha quedado un trozo. Mientras se refresca un poco el tomate, yo casi... Y más o menos, yo tengo aquí ya... Estoy cerrando mi círculo perfecto. Lo recogemos así un poquito. Hemos conseguido un efecto como de espiral. Más o menos, ¿vale? Más o menos. Vamos a colocar la mozzarella ahora. Vamos a colocar láminas de mozzarella así. Pues por ejemplo, uno sí, uno no. Vamos a empezar así. Y luego podemos añadir más. A ver, uno sí, uno no. Todos en el mismo sentido, es importante. Bueno, ¿qué? ¿Cómo lo veis? ¿Cómo pinta esto? ¡Madre mía! ¡Qué fresquita! ¡Cómo apetecen estas ensaladas! Terminamos de apañarla así un poquito para que quede preciosísima. ¡Hala! Ya tenemos la ensalada montada. Y ahora vamos a preparar una vinagreta súper especial. Ya verás. Preparamos una vinagreta muy especial a base de arándanos, como lo oyes, vinagreta de arándanos. Mirad lo que voy a hacer. Cojo unos cuantos arándanos de aquí. No hacen falta muchos. Y sabéis que la piel del arándano es lo que contiene todo el color, porque realmente por dentro son blancos. Ponemos aquí unos poquitos. Y ahora los tenemos que triturar con ayuda del turmic. Y le vamos a añadir también, y esto es importante, un par de cubitos de hielo. Fijaros. ¿Qué vamos a conseguir con esto? Pues vamos a enfriar la cuchilla de la batidora, porque genera muchísimo calor y entonces nos oxida el color del arándano. Y nosotros necesitamos un color bien vivo. Con dos hielitos y los arándanos, coges tu batidora, pones la mano encima por si salpica y lo procesamos muy bien. Bueno, esto ya está. No hay que procesarlo demasiado, ¿vale? Todo lo que lo hagamos de más nos va a perder color. Mira, mira cómo ha quedado esto. Fíjate qué maravilla. Los arándanos tienen hoyejos. Y los vamos a quitar. Pasando la mezcla por un colador, vamos a conseguir que quede mucho más fino. Mirad qué maravilla. Qué puré más chulo de bonito de color. Y a que no sabéis quién ha venido. ¿Va a ver quién lo adivina? Dulce miel. Tenemos que esperar que maduren los tomates. Toma, a ti te gusta más esto. A ti te gusta más esto. Muy bien, mastica bien. Cuando maduren un poco más los tomates, yo te voy a dar un tomate de duardo que lo pruebes. Y aquí nos quedan estos hoyejos que ya estoy pensando que voy a hacer unas galletitas de piel de arándano. Por lo menos el color lo van a tener. Genial, aquí no tiramos nada. Vale, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a añadir los ingredientes de una vinagreta. Vamos a añadir sal, la que va a llevar nuestra ensalada. Vamos a añadir una rascadita de pimienta, recién molida. Vamos a añadir aceite. Mira lo que va a ocurrir. Vamos a conseguir una vinagreta de arándanos espectacular. Así puede estar bien. Y ahora le vamos a añadir vinagre, pero probando, poquito a poco. Este vinagre suave, vinagre de manzana. Hay que tener en cuenta que los arándanos ya tienen un puntito de acidez. Voy a poner una cuchara y probamos. Y así cada uno que haga la vinagreta a su gusto. Nadie diría que esto es una vinagreta de arándanos, eh. Me cachi en la mano, vamos a probar. ¡Oh! ¡Qué sabor más profundo! ¡Me encanta! Voy a cambiar la cuchara, que luego hay gente que me riñe. Y aquí nos queda nada más que salsear. Supongamos que vamos a la mesa, porque esto puede estar guardado perfectamente con un plato encima o con un papel de plástico, ¡en la nevera! Ahora sacamos la ensalada a la mesa, le damos un poquito, así a nuestra vinagreta. Así se ha disociado, para que se vuelva a ligar todo. ¡Mira qué maravilla! Y empezamos a salsear como si no hubiera un mañana. Tiene que haber salsa por todos sitios. ¡Mira qué cosa más rica! ¡Madre mía! ¡Guau! Me encanta las recetas de color y de sabor. Le vamos a poner también unas escamas de sal. Si tienes sal piedra, o salen escamas, y si no, unos granitos así. Porque ese crunchy es súper agradable. Le vamos a poner también un chorrete de aceite de oliva virgen, es la marca de la casa. ¿Cómo que no? Claro que sí, mirad. Mirad cómo realza los colores. Y le vamos a poner, cómo no, unos poquitos arándanos por encima para terminar. Aquí tengo un secante. Vamos a sacar arándanos de estos que tenemos aquí lavaditos. Los secamos un poco y vamos a disponerlos artísticamente. Ah, sí, sí, sí. Bueno, ¿qué os parece? Yo creo que esto ya está bien. Me voy a buscar una hojita verde. De mi jardín yo le pondré menta, que le va a quedar genial. Esta me gusta. La enjuagamos un poquito. Y menudo toque de frescor. Bueno, ¿qué? ¿Os apetece nuestra ensalada de tomate natural, de huerta, ecológico, de campos del abuelo, con vinagreta de arándanos? Estoy deseando probarla. Ven aquí, ven, cariño. Ven. ¿A ti te gustan los arándanos? Siéntate ahí. Ahí que atenta está. Es que Churri, si no le lanzo las cosas, no se las come. Mira. A ver. Ay, qué ricos los arándanos que están, Churri. Churri. Si te ha quedado vinagreta, guárdala en un tarro. Esta vinagreta, por supuesto, la tienes que conservar en frío. Te aguanta perfectamente una semana. Y eso sí, intenta que no le dé mucho la luz, porque la luz la oxida. Vinagreta de arándanos. Queridos amigos, llega el fatídico momento de la prueba y de la despedida. Ya sabéis que a mí lo que más me molesta de todo es la despedida. Bueno, la prueba también. No sé por dónde empezar. Solo decir una cosa. Que sigáis tan guays como siempre, con esos comentarios tan cariñosos, que os quiero mucho. Que todas las semanas estoy esperando que llegue el fin de semana para verlos de nuevo. Que me encanta compartir los chats con vosotros y que nos vemos en el próximo vídeo. Por cierto, ya he decidido que este año en el Belén, en vez de poner un niño, voy a poner tomates. Que quedan muy bien. Y recordar lo que siempre digo, cocinar poco y disfrutar mucho. Vamos a ver cómo está esto. Coger arándano también, que haya de todo. Claro que sí. Esto está de muerte, abuela. No, 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 no.